Hace unos días cachamos al actor Andrés Puentes Jr. con las manos en la masa, pues estaba beso y beso con una guapa mujer que no era precisamente su esposa Silvia Ramírez, sino la actriz Jessie Santa Crew, quien además es 18 años menor que él. Patricia Reyes Espíndola dio detalles sobre el deceso de su querida amiga, la también primera actriz María Rubio, informando que la reina de las villanas sufrió un infarto mientras esperaba su desayuno en compañía de su hija, su nieto y una enfermera. Se sabe que sus restos serán cremados esta tarde después de una ceremonia íntima. Tras la detención del expelotero Esteban Loaiza por posesión de drogas en Estados Unidos, la chiquis Rivera reveló que testificaría a su favor, pues confesó que la relación con su expadrastro siempre fue buena y dejó en claro que fue respetuoso con ella pese a todos los escándalos en los que se vieron envueltos. Luego del lamentable fallecimiento del primer actor Rogelio Guerra, TV Azteca fue duramente criticado y tachado de hipócrita al mostrar sus condolencias, ya que la televisora dejó en la ruina al primer actor tras un pleito legal que mantuvieron durante 10 años. La empresa intentó redimirse pagando el velorio y cubriendo el solemne evento, cosa que no agradó a la viuda de Listrión. Estas fueron las irresistibles del día.